¡Yepa! ¡Buenas bibliotecarios! Como veis, estamos en la Biblioteca del Templo Yedi, como siempre, y hoy vengo cargadito de novedades. Acaban de salir las cuatro revistas de cine nacionales de España, las cuatro más importantes, ya veis. Fijaros qué portadones tenemos. Y nada, solo quería hacer este vídeo para explicaros un poquito qué es lo que viene en cada revista. En definitiva, ¿cuál de estas revistas de diciembre de 2019 por el estreno del episodio 9 es la mejor? ¡Vamos allá con el vídeo! Bueno, lo primero de todo deciros que yo soy un coleccionista de todo tipo de revistas españolas en las que aparezca en portada Star Wars, e incluso de las que no aparece, pero vienen algunos reportajes o artículos, etc. Intento siempre comprar todas las que van saliendo y, evidentemente, cuando hay un estreno de Star Wars, pues salen portadas por todos los lados. Es decir, salen hasta portadas en revistas de cocina en las que luego no hay ningún artículo de Star Wars, por poner un ejemplo. Pero estamos a diciembre de 2019, tenemos el estreno del episodio 9, El Ascenso de Skywalker, y como no podía ser de otra manera, las revistas de cine española han sacado las cuatro portadas de Star Wars. Os voy a comentar un poquito, una a una, cuáles son estas revistas, en orden de salida en el kiosco, o por lo menos en el orden en las que yo las he comprado. Empezamos con la primera. Bueno, la revista Acción Cine, ya sabéis que es una de las revistas más antiguas. De hecho, Acción Cine siempre que puede saca portada de Star Wars. Hace un mes o dos meses sacó portada con The Mandalorian, y es la revista que siempre vienen, como veis aquí, con un montón de pósters a tamaño gigante. O sea, grande no, gigante. Y en este número, que viene con portada del episodio 9, tenemos el póster oficial del episodio 9. Viene enorme, o sea, ya os digo, prácticamente un tamaño gigantesco. ¿Qué es lo que trae esta revista? Bueno, pues aparte de lo que es el póster, tenéis un artículo de tres, cuatro páginas, en las que se nos va a ir comentando un poquito de qué va este final de la saga, del episodio 9, y con varias de las imágenes que hemos podido ir viendo a través de las redes. Nada más, no hay entrevistas, pero viene complementado con el resto de la revista, artículos de otras películas, etc. Como veis, la revista Fotogramas, también saca portada de Star Wars, episodio 9. Me encanta, es una alestación fantástica. ¿Y qué tenemos dentro? Bueno, vamos a tener dos artículos. En el primer artículo vamos a tener el episodio 9 en nueve destellos, es decir, nueve razones por las que hay que ver este episodio. Y se complementa con un segundo artículo en el que se nos habla un poquito del episodio 9, tanto de director, actores y algunas imágenes. Nada más, son ocho páginas y el portadón. La revista Cinemanía nos sorprende con una portada clásica, como veis, con los protagonistas de la trilogía clásica, pero, pero, abrís la revista y dentro es la sorpresa. Tenéis casi treinta y pico páginas de Star Wars, de todo, vais a encontrar de todo, desde las naves, vehículos, alienígenas, protagonistas, planetas, entrevistas a los actores, entrevistas al director, vais a tener un montón de opiniones, un montón de imágenes, bueno, una barbaridad. Imaginaros treinta y pico páginas en una revista de cine nacional. Una maravilla. Bueno, y no podía faltar imágenes de actualidad, que viene, como veis, con un portadón increíble, el póster del episodio 9. ¿Y qué es lo que llega adentro? Bueno, como siempre, porque es la única revista que tiene una sección mensual en cada número de la actualidad cinematográfica de Star Wars, escrita por un servidor, aparte tenéis un artículo del episodio 9 para empezar a calentar motores, vais a tener varias entrevistas, entre ellas al director JJ Abrams, y un artículo muy interesante que también he escrito yo, en el que vais a conocer un montón de las personas que están detrás de la creación de esta saga. ¿Por qué Star Wars no es solo George Lucas? Detrás han habido un montón de nombres que han ayudado a dar forma a esta maravillosa saga, desde su creador gráfico Ralph McQuarrie, por ejemplo, o pasando por la música de John Williams, o todos esos creadores que dieron forma a los efectos visuales de ILM. Y muchos más. No están todos, pero sí una gran variedad. Otro número lleno de Star Wars. Bueno, pues ya habéis visto cuatro revistas llenas de Star Wars, y ahora la pregunta, ¿cuál merece más la pena? ¿Cuáles están bien? Bueno, pues después de leerlas, releerlas, mirarlas, e intentando ser lo más objetivo que puedo ser, estas dos. En primer lugar, Cinemanía, una barbaridad, treinta y pico páginas llenas de Star Wars de todo tipo. Casi como un minilibro. Vais a tener desde la trilogía clásica, las precuelas, las nuevas películas, un poquito de historia, y te prepara prácticamente con todo tipo de detalles para el episodio 9. Fantástico número. Y aparte, imágenes de actualidad, porque también trae un montón de material, casi 15 páginas, entre ellas artículos del episodio 9, entrevistas al director, a los actores, y un artículo muy chulo sobre los creadores de la saga. Estas dos, sin duda, si solo podéis comprar dos, que sean estas dos, son imprescindibles. Pero si podéis gastaros un poquito más de dinero, yo me compraría las cuatro. Bueno, y una vez más, como todos los años, este ha sido el vídeo con las revistas de este diciembre, de este estreno, episodio 9. ¿Cómo vais de high? Porque yo estoy como loco. No puedo ir por la calle mirando a los lados. Veo mandalorianos, y baby yogas, y estrellas de la muerte, y de todo por todos los lados. Me voy a volver loco. Estamos ya a nada del estreno. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribiros, y como siempre digo, que la lectura os acompaña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!